En medio de los problemas entre Shakira y Piqué por la custodia de sus hijos, la novia del futbolista Clara Chia quiere ser la mamá de los chicos. A tres meses de la separación oficial de Shakira y Piqué, la pareja sigue dando de qué hablar. Desde que el futbolista se dejó ver al lado de su nueva pareja Clara Chia, quien ya hasta ha conocido a los hijos de los famosos. Y es que los padres de Milan y Sacha se han enfrascado por su tutela, ya que el español no quiere que los chicos salgan de España y ella quiere una nueva vida en Miami. Los famosos esperan el mes de septiembre para que decida quién es el más adecuado para tenerlos, pero hasta el momento siguen al lado de la cantante. Desde hace unos días se había dado a conocer que la nueva pareja del empresario ya había tenido su primer encuentro con los hijos de Shakira, pero lo que les ha pedido ha sorprendido al mundo entero. Se trató de un encuentro que la estudiante habría tenido con los chicos cuando regresaron de las vacaciones al lado de su madre por México, Los Ángeles y Miami. Este se dio cuando Gerard Piqué acudió con Sacha y Milan a un evento de videojuegos en donde Clara fue invitada como empleada de la empresa Cosmos de su pareja. Si bien el encuentro pasó desapercibido, ahora se da a conocer que ella habría pedido algo a los hijos que ha generado molestia de los fans de la intérprete colombiana. De acuerdo con Telecinco, este encuentro fue lo más orgánico posible por el bien de los chicos, ya que el futbolista quiso que por fin sus hijos conocieran a su nueva pareja. Sin embargo, a través de las redes sociales ha comenzado a circular la versión de que la estudiante trató de ser muy cariñosa con los hijos de la colombiana y hasta les habría pedido que la vean como una amiga o una mamá. A pesar de que el deportista ya tenga una pareja, muchos internautas aseguran que su nueva pareja no va a suplantar a su madre, por lo que debe de poner un límite a Clara Chía con sus comentarios.